Bienvenidos a todos nuestros seguidores de la red social Facebook de Radio Marañón, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo, nos encontramos a esta hora en las instalaciones de la Universidad Nacional de Jaén, donde por segundo día consecutivo los estudiantes de esta casa de estudios superiores mantienen tomada la universidad. Como ya hemos venido informando, en las últimas horas los estudiantes decidieron tomar su casa de estudios superiores en protesta y en rechazo a la actual comisión que dirige esta universidad, la comisión presidida por el doctor Juan de Dios Larico Paco. Después de los hechos registrados ayer en los que Juan de Dios Larico Paco tuvo que salir de esta universidad descoltado por efectivos policiales, en donde se registraron enfrentamientos también, finalmente la toma de la universidad es indefinida. En esta oportunidad, hoy en horas de la mañana también, ellos han recibido el respaldo de la Federación Regional de Rondas Campesinas y también del Fuente de Defensa por los Intereses de Estado. Además, la Federación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de Jaén se han sumado al apoyo de esta medida emprendida por los estudiantes. Estamos en estos momentos con el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, el ingeniero Juan Rocío. Bienvenidos a Radio Marañón, ingeniero. Sabemos que ustedes también han emitido un comunicado, un pronunciamiento y respaldan esta toma universitaria. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchos, televidentes y población en general, de Jaén y de todo el país. Es cierto, nosotros respaldamos esta medida de lucha establecida por los estudiantes, por la Federación de Estudiantes, por los centros federados y por toda la comunidad estudiantil, que es un hartazgo, un rechazo hacia la actual gestión de la comisión organizadora en su conjunto por diferentes deficiencias, presuntos actos de corrupción. Es necesidad imperiosa de un docente universitario, de un catedrático, salir a respaldar algo que es justicia y que también nosotros somos palpables de esta realidad intrascendente de la gestión de la actual comisión organizadora. Como gremio de docentes, ustedes también han denunciado públicamente, reiteradas oportunidades, de los presuntos hechos de corrupción que se estarían suscitando en el interior de la Universidad Nacional de Jaén. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, mire, además de los presuntos hechos que hemos denunciado como sindicato de docentes, están los informes de visitas de control que hace la Contraloría General de la República, donde muestra situaciones adversas en diferentes procesos, en la adquisición, por ejemplo, de los muebles, de equipos, de laboratorio. Hay bastantes situaciones adversas. ¿Podría puntualizar una, por ejemplo, una situación? La adquisición de muebles, que es la verdad, bueno, que se ve a claras luces. ¿Qué se ve? Un mueble de cuerina, que normalmente tú lo encuentras en el mercado, entre 2.000 a 3.000 soles, se ha valorizado en 10.000 soles. Conocemos de los procesos que se necesita para que se traiga el traslado, todo ello, pero es excesivo. Entonces, en eso ha intervenido la Contraloría General de la República. Está haciendo todo un informe de compra. Hay diferentes, también, compras de equipos que presuntamente están sobrevalorados, con compras de replicadoras de alta gama que no están en la universidad. Además, ¿qué se observa? Que hay empresas que se crean, por ejemplo, en una semana anterior, y ya están licitando para la universidad. Entonces, esos mecanismos, la Contraloría General de la República, no lo decimos nosotros, como sindicato, como docentes, no, lo dice la Contraloría con las situaciones adversas que están en las situaciones de control. Entonces, esos presuntos actos de corrupción, ¿qué indican? Primero, que lo poquito que se está gastando del presupuesto que se le ha dado, de los 54 millones, el poco que se está dando, lo poco que se está gastando, se está gastando presuntamente con actos de corrupción. Y, además de ello, no sé si es una gestión eficiente del gasto. Actualmente, se está gastando el 50% en general, pero en ejecución de inversiones estamos entre el 30 y el 33%, o sea, en estado crítico de ejecución del presupuesto que tenemos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el impacto? Según la página Miguel Álvarez del MED, que pueden estar en el gasto diario, ¿qué significa que no se gaste el presupuesto que se da? De los 84 millones se pueden revertir, devolver al Estado, al erado nacional, 40, 44 millones, de 40 a 44 millones. ¿Qué significa? Que no se ha ejecutado, habiendo tanta necesidad en la universidad, no se ejecuta el presupuesto. ¿Y qué más? Que el próximo año, al ver el Estado, que no gasta la universidad, que no es eficiente, pues ya no nos van a dar la misma cantidad. Y, por ende, se van a quedar el cierre de brechas en estructura, brechas de servicios, brechas de equipamiento, brechas de fortalecimiento de capacidades, brechas de financiar proyectos de investigación, pues va a quedar en nada. Si ahora, con el dinero, no se podía, el otro año, con mayor razón, que no va a haber la cantidad necesaria para abastecer, quizás no, inexorablemente, con una nueva gestión, pues ya no van a tener los mismos recursos que se tenía este año por una incapacidad. Sin embargo, profesor, esta es una situación que lamentablemente ha caracterizado durante estos años de creación de la Universidad Nacional de Jaén, comisiones organizadoras que han salido así, en medio de escándalos, de presuntos hechos de corrupción y demás. ¿Cuál es la salida también a esto? Mire, nosotros como Federación Nacional de Docentos Universitarios, HENDU, hemos evaluado que los procesos de organización de las universidades nuevas, que se le denomina comisión organizadora, justamente está para que organicen a la institución para el paso a la institucionalización, en donde haya rectores y vicerectores que dirijan la universidad. ¿Qué significa? Que a través de un voto universal, que los estudiantes voten en un proceso electoral, se elija al rector, a los vicerectores, a los decanos, a los directores. ¿Y eso qué es? Que por esta resolución vicerectorial, que rige a la organización de las comisiones organizadoras, la anterior resolución decía que cada siete años, o sea, el proceso de conformación de comisión solo eran siete años, y después tenían que ver rectores, o sea, institutos de organización. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha prorrogado ese tiempo? Ya no siete años, sino todo el tiempo necesario que se quiera. Entonces, las comisiones organizadoras, ¿qué tienen? Pues vienen, ubican a su gente de confianza, ¿por qué no decirlo? Presuntamente están pagando favores a los órganos de línea, como el INGES o el ICOPRE, entonces ellos ya no vienen por gestionar la universidad, sino porque, como ellos normalmente son de otras latitudes, entonces ellos vienen solo por ganar el sueldo y también por beneficiarse de alguna u otra forma, que es lo que justamente ha sucedido en la Universidad de Jai, y no solo aquí, en otras universidades. Entonces, estos miembros de comisión organizadora ven como, bueno, su mina de oro, una comisión organizadora. Y eso rechazamos. ¿Qué es lo que exigimos? ¿De qué es lo que exigen los estudiantes? Aparte del cambio de la comisión organizadora, que ya es inexorable que se viene, porque el representante de DICOPRO, ¿no? Nos ha informado que ya está el cambio, solo falta, son una cuestión de horas, que se dé ya, pues, el acto resolutivo, que se dé que esta nueva comisión venga a institucionalizar la universidad. Y ya se cumple, el próximo mes se cumplen los requisitos que exige la ley universitaria. Es la cantidad de docentes principales para que asuman los órganos de gobierno. Entonces, también DICOPRO nos ha dicho que es la meta que se tiene con esta nueva comisión organizadora. Que en la Universidad de Jai, el próximo año, que en la universidad haya un proceso electoral, que hayan candidatos a rectorías y vice-rectorías, y por ende, y hayan órganos de gobierno que lideren el proceso. Después de esto, a posteriori, ¿por qué no sale, se amplíe la oferta académica? Cinco carreras, seis carreras, ¿por qué no más adelante? Diez carreras. Que se termine la infraestructura de las cuarenta y cuatro hectáreas que tiene la ONJ. Imagínense, cuarenta y cuatro, le ganamos a las universidades de la costa en espacio. ¿Por qué? Porque aquí hay residencia universitaria para que los estudiantes se queden acá, aumentar los espacios, la escuela de posgrado, los institutos de investigación. Entonces, ese es el panorama que hay. Pero parece que las comisiones que llegan no entienden eso. O sea, la visión que tienen solo está en sus bolsillos. Y no está en mejorar toda la calidad educativa de la ONJ. Entonces, por eso, nosotros hemos salido al frente, porque no es justo para la población ajena. Ahora ha venido a respaldarnos algunas progresiones de base, las rondas, se están pronunciándose también, algunos partidos políticos, al respecto, la congresista Silvia Montes envió un pronunciamiento al ministro Morgan, igual a la congresista Julón. Eso ya es un respaldo, ¿no? Las buscamos antes, sí. Nos ha atendido la congresista Julón, pero bueno, queremos ese apoyo de toda la comunidad. ¿Cuál es finalmente el llamado al Ministerio de Educación? En sus manos está también terminar con esta crisis por la que enfrenta hoy los... Esta coyuntura en la ONJ es consecuencia de la inacción de los órganos de línea, de Dicopro, de DGESO y del Minero. O sea, se pudo evitar todo esto, pero ya se acabó la diplomacia, se quedó la vía administrativa, se ha enviado memoriales, se ha enviado cartas, hemos tenido reunión presencial con ellos y no han cumplido los acuerdos que se establecieron en esas. Ahora, los estudiantes están en su justo derecho, están exigiendo ahora, y están pidiendo, ¿no?, que vengan las autoridades, que se establezca una nueva mesa de diálogo, pero la autoridad de Dicopro ha dicho que van a venir con la nueva comisión organizadora a restablecer, y por qué no establecer, una hoja de ruta clara, concisa, con un horizonte hacia la institucionalización y por ende, a armonizar y a generar un desarrollo sostenible de la Universidad Nacional de Jaén. Que se institucionalice, que se aumenten las carreras profesionales, que se mejore la calidad educativa, que se financien los proyectos de investigación. Eso es lo que exigimos. A las autoridades que vengan, que se dé el cambio urgente, ipso facto de la comisión organizadora actual, que vengan a establecer una mesa de diálogo abierta. Pueden participar los congresistas, que les hemos dicho que vengan, y no han venido algunos, y si han venido, han venido solo a trabajar bajo la mesa. Entonces, eso exigimos a los ministerios, a usted señor Morgan, a usted señor Palomino, director de la DIGESU, al señor Norabuena, director de DICOPRO, que vengan acá, establezcamos una nueva ruta, y cumplan su función, de diálogo, de buscar consensos, de buscar estrategias, de una salida salomónica, armoniosa, y que busque la calidad educativa en la ANEJ. ¿Entonces que hoy se pueda dar el cambio, la remoción de la comisión organizadora? Sí, estamos esperando el acto resolutivo, nos han, este, por envía telefónica, nos han confirmado, que la decisión ya está tomada, el cambio es inexorable, lo que está, lo que se viene, solo es, el acto resolutivo, ¿no? Que norme, ya, quiénes son los nuevos números. Bien, entonces, amigos y amigas de Radio Marañón, vamos a reclamar la información en vivo, en cualquier otro momento, llevándole los pormenores, de la toma universitaria, en la Universidad Nacional de Jaén, que cumple su segundo día consecutivo.